Y en otras cosas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió esta mañana ya de forma directa al intercambio de acusaciones sobre posibles malos manejos o enriquecimiento inexplicable que han intercambiado a través de la prensa el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Esta mañana sí respondió el presidente cuando le preguntaron sobre el caso de Santiago Nieto y los créditos inmobiliarios que contrató por más de 40 millones de pesos. Hay que hacer la investigación. Él ha estado explicando que son créditos que solicitó, pero la función pública puede hacer la investigación. No creo que haya ningún problema. Lo de Santiago, que le lo investigue, si le corresponde. ¿Ya que ya está en función pública o cuándo nos va a iniciar la...? No, pero estaría bien. Yo creo que a él le convendría que se aclarara formalmente y le creó que fue por créditos, pero como él estuvo en funciones combatiendo la corrupción, es el mismo caso del fiscal Gertz que se lo traen también. El presidente López Obrador reaccionó esta mañana de forma más directa a las recientes publicaciones que los diarios El Universal y Reforma han hecho esta semana contra el fiscal Alejandro Gertz y el ex jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto, contra quienes, según los diarios, habría investigaciones en curso por enriquecimiento ilícito y adquisición de propiedades millonarias. A todos, todos, pero yo los considero gente íntegras, no los considero deshonestos. Que se haga la investigación sobre lo de Santiago y luego lo del fiscal para El Universal, porque parece que la reforma la trae contra Santiago. El grito que ya no se oye cuando él dice sí puede ser es porque los periodistas compañeros que estaban ahí le dicen no más bien será que la traen entre ellos y dice sí, sí puede ser. Gracias. 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 Gracias.